Saludos, ¿qué tal? Bienvenidos y bienvenidas a todos y a todas a este, nuestro último programa de este mes de noviembre. De hecho, este fin de semana que tenemos por delante va a ser en el que ya estrenemos el mes de diciembre, un mes sobre todo que vendrá con las fiestas navideñas, vendrá también con muchos excesos, con muchas comidas y que servirá seguramente también para reflexionar lo que hemos hecho durante estos últimos 12 meses. Antes de pasarles a contar en el sumario lo que traemos en el programa de esta semana, sí contarles que este fin de semana que tenemos por delante y que van a ser los primeros días del mes de diciembre, hay que destacar los eventos que vamos a tener en nuestro municipio. Uno muy importante y es que vamos a tener la cuarta feria del aguacate de invierno que va a tener su desarrollo este próximo domingo en la Plaza Pérez Caldó de Arquineguín. La apuesta decidida por parte del Ayuntamiento de Mogán desde hace ya cuatro años pues sigue en pie. De hecho, esta cuarta feria del aguacate de invierno vuelve a poner de manifiesto este apoyo al sector primario de nuestro municipio. Una feria que va a tener también un día previo porque en la jornada del sábado se va a celebrar la Feria del Agricultor. Pero sobre todo lo que tiene que ver con el domingo decirles que desde las 10 de la mañana y hasta aproximadamente las 2 de la tarde allí van a poder comprar el aguacate de invierno de nuestro municipio pero también otros muchos productos. Contarles también que vamos a tener evento deportivo durante este próximo fin de semana en nuestro municipio. Se trata de la Segunda Gloria Open Water. Esta travesía nado que va a tener las distancias de 10.100, 4.600 y 2.100 metros que tendrá su salida a las 9 y cuarto de la mañana con la prueba reina de 10 kilómetros. Posteriormente, a las 11 de la mañana con la salida de la prueba de 4.600 desde la playa de Puerto Rico y para finalizar a eso de las 12 de la mañana la salida de la prueba de 2.100 metros desde la playa de Anfi del Mar. Todas las llegadas serán aquí en Arguineín, en la plaza, en la playa de las Marañuelas, en donde se van a esperar a esos prácticamente 500 participantes que divididos en estas tres distancias se darán cita en este gran evento deportivo durante este fin de semana en nuestro municipio. Contándoles esto, ahora sí, nos centramos ya en el sumario de lo que tenemos preparado para todos ustedes. Vamos a entrevistar, comenzando nuestro programa, al concejal de Juventud y Deportes del Ayuntamiento de Mogán, Luis Miguel Becerra. Y lo vamos a hacer desde una instalación municipal recientemente inaugurada. Vamos a hacer esta entrevista desde el Centro Joven que se sitúa en Mogán, Casco. Con él vamos a hablar de lo que supone esta inauguración de este centro, también de todos los cursos y talleres que van a impartirse por parte de la Concejalía de Juventud y, como no, vamos a aprovechar también para hablar de los eventos deportivos que están por concluir este año 2018. Vamos a continuar con las imágenes y declaraciones de lo que fue la visita este lunes de los alumnos y alumnas de Folclore Infantil de las Escuelas Artísticas Municipales al municipio vecino de la Aldea de San Nicolás. Allí compartieron una jornada con el Proyecto Cultural de Desarrollo Comunitario de la Aldea donde pudieron comprobar de primera mano todo lo que impulsan desde este gran proyecto, un proyecto por ciento impulsado por los vecinos y vecinas de este municipio vecina y que se tratan de recrear un poco todo lo que es la cultura tradicional canaria, pasando por el folclore, por la agricultura y por, como digo, por todo en general de la cultura tradicional canariana. En esta visita fueron acompañados por los profesores, pero también por la Concejalía de Agricultura Grimanesa Pérez. Y finalizaremos desde el Centro Veterinario Arguineín. Hasta allí nos trasladaremos para hablar del taller que este sábado 1 de diciembre está enfocado, taller por cierto gratuito para propietarios, para perder el miedo a los fuegos artificiales. Allí conoceremos todos los detalles de esta iniciativa que sale del Centro Veterinario Arguineguín y también del Ayuntamiento de Mohan. Todos los detalles nos los contarán Diana y Nuria. Todo esto es lo que tenemos para ustedes para este programa semanal. Comenzaremos con Luis Becerra, continuaremos con ese reportaje de la visita de los alumnos de folclore infantil al municipio de la aldea y finalizaremos hablando también en materia de actividades de esta relacionada con nuestras mascotas. Así que nos acomodamos, le damos la bienvenida y comenzamos ya nuestro tiempo de Mogán al día. Termina este mes de noviembre aquí en nuestro municipio y encaramos la recta final de este año 2018. Hoy les estamos saludando a ustedes desde una nueva instalación con la que cuentan los jóvenes de la zona de Mogán Casco, de todo este barranco de Mogán. Y es que estamos en este centro joven que ha quedado inaugurado a principios de este mes de noviembre. Por eso hemos querido venirnos hasta aquí para conocer un poquito más detenidamente las instalaciones y también para hablar de distintas actividades, cursos que a través de la Consejería de Juventud del Ayuntamiento de Mogán se van a realizar próximamente. Y aprovechando que el Consejal de Juventud es el mismo que el de deporte, pues también vamos a hablar de la recta final de este año con varias pruebas deportivas que quedan todavía por concluir, por celebrar. Así que saludamos ya. Nos recibe hoy aquí en este centro joven de Mogán el Consejal de Juventud y Deportes, Luis Becerra. ¿Qué tal? Muy buenas. Buenos días a todos. Bueno, estamos en una instalación, en un lugar municipal que hasta hace no mucho tiempo pues no se sabía exactamente qué uso se le daba y ustedes han querido pues instalar aquí este centro joven que estamos ya, hemos podido ver justamente hace escasos minutos y la verdad es que quedó un centro muy coqueto, ¿no? Sí, más bien era una actuación necesaria, sobre todo aquí en Mogán Pueblo. Los jóvenes no tienen un lugar que presente o les dé un servicio de ocio de tiempo libre, por lo tanto pues este nuevo espacio de este centro joven de Mogán es un punto de encuentro donde ellos se pueden reunir, pueden quedar y pueden pues realizar diferentes actividades que les ayude pues a pasar sus tardes entretenidos y además donde además también van a desarrollarse diferentes cursos de formación y puedan ellos pues sacarle provecho y estar entretenidos. Pues si luego hablaremos de esa oferta que recientemente han presentado, dices bien, ¿no? Todos estos jóvenes de aquí, esta zona del barranco de Mogán, también por cercanía de la zona de Beneguera carecían quizás de una instalación de este tipo y con los servicios que luego, que ahora vamos a comentar, tienen, ¿no? Sí, no había absolutamente nada. Lo que sí hay pues son las instalaciones deportivas de las cuales ya hacen uso y de la cancha, pero sí es cierto que a determinadas horas de la tarde no era raro ver a jóvenes utilizando por ejemplo la entrada del ayuntamiento como punto de encuentro y voltaron muchas veces pues con malas noticias de que se hacía uso de, por ejemplo, de las instalaciones de los parques infantiles de niños o de grupos de jóvenes con edades no aptas para ese uso de instalaciones y muchas veces pues causando incluso desperfectos de los mismos. Que se lo achacamos a ellos, sí, porque muchas veces se hacen, lo llamamos este tipo de actos vandálicos o tal, pero también hay que entender que los jóvenes pues carecían de un espacio donde poder pasar sus tardes libres. En este caso pues hemos puesto todo nuestro esfuerzo desde el Departamento de Juventud y el resto de áreas del ayuntamiento para que todo esto sea una realidad y a día de hoy pues los jóvenes durante la tarde puedan tener un espacio donde compartir su tiempo libre. Bueno, estamos aquí en la gran sala, ¿no? Una sala totalmente abierta en la que estamos viendo varios televisores, también ordenadores, un panel de proyección, en definitiva que cumpla un poco todas esas expectativas, ¿no? Que los jóvenes también tienen con el juego de por medio, pero también con la oportunidad de sacarle partido también a esa batalla de proyección que he contado, ¿no? Sí, ahora mismo tenemos cuatro equipos de ordenador, tenemos cuatro videoconsolas también con sus televisores. Las videoconsolas, pues bueno, para pasar el tiempo jugando diferentes de videojuegos, ordenadores, tanto para jugar en red, para hacer trabajo del instituto, del colegio, para buscar información. Después tenemos lo que es la proyección, la pantalla de proyección con su proyector, donde además de ver películas, pues también es donde se va a proyectar todo el contenido, los diferentes talleres, cursos, charlas, tanto formativas como informativas que se van a desarrollar en el centro. Y luego tenemos otras dos salas totalmente equipadas con diferentes equipos de reproducción, mesas de mezclas, platos de DJ, hay micrófonos, hay diferentes tipos de instrumentos como órganos, guitarras y con su sala anexa, con una ventana acuario, donde está pues ya el estudio de grabación, donde jóvenes que se estén iniciando en el mundo de la música o quieran formarse en la reproducción musical, grabación y demás, pues mediante cursos de formación respecto a ese campo, pues pueden ir adquiriendo conocimientos y también por los jóvenes que se inician en la música, pues grabar sus pequeñas maquetas y demás. Es quizás el atractivo, ¿no? Bueno, todo tiene un atractivo, lógicamente, sobre todo cuando es nuevo, ¿no? Habíamos entrado aquí y ya simplemente el oler a nuevo ya te llama, pero esa sala de grabación le va a poder venir bien, ¿no? A todos esos que se inician, también a los alumnos quizás de las escuelas artísticas municipales o a cualquier persona, que quiera venir aquí y hacer uso de las mismas. Así es, cualquier joven que se inicie la música o que ya sea músico y a lo mejor quiera grabar una maqueta, pues para presentarlo en diferentes locales o en diferentes empresas para hacer sus pequeños bolos, como así decimos, pues pueden grabar ahí sus pequeñas actuaciones, llevárselas en un pendrive y luego pues presentarla como sonido o como archivo de sonido de los trabajos que realizan. Ya hemos recibido llamadas de diferentes pequeños artistas que tenemos en nuestro municipio para que tengan la oportunidad de grabar sus maquetas. ¿De qué inversión estamos hablando? ¿Qué ha realizado el ayuntamiento, Luis? Estamos hablando de una inversión, pues por ejemplo, en todo lo que es el equipo de grabación de más de 16.000 euros, de toda la reforma de casi 40.000, 50.000 euros de lo que es adesentar todo el local y después en diferentes materiales, pues bastante, bastante dinero. Estamos hablando de una inversión de más de 60.000 euros. Por cierto, hace días hemos estado muy atentos al Pleno Juvenil en el que los jóvenes, también de otras zonas del municipio, pedían instalaciones parecidas a esta, seguramente lo habrán podido ver, se lo habrán dicho sus compañeros. Sé que el ayuntamiento trabaja quizás para tener este tipo de lugares en otras zonas. También es verdad, como ustedes mismos comentaban en ese Pleno, que no todos los servicios se pueden llevar a todos los barrios, ¿no? Porque es prácticamente imposible y quizás también en cuanto a cantidad de ciudadanos, pues tiene que haber al final que hagan uso de la misma, ¿no? Que haya una justificación a una inversión realizada. Efectivamente, quizás no solamente no pueda haber todo tipo de instalación en todos los barrios, sino que a la hora de sacarlos hacia adelante, o sea, proyectar ese tipo de proyectos, hay que actuar con responsabilidad y también priorizando en aquellos barrios que más lo precisen. Recuerda, si te viene a la memoria, Alejandro, cuando empezamos a instalar máquinas biosaludables, uno de los barrios donde primero se instaló fue en Meneguera, ¿por qué? Por la lejanía posiblemente a las instalaciones deportivas. Playa de Mogán tiene su gimnasio municipal. En este caso, Meneguera está un poco más lejano a lo que es la instalación deportiva municipal de Mogán Pueblo y fue uno de los barrios en los que se priorizó a la hora de colocar las máquinas biosaludables. Lo mismo pasa con el barrio del Horno, donde también ya pueden disfrutar de este tipo de maquinaria. Y luego, una vez instaladas en estos barrios más alejados de las instalaciones deportivas, pues se han ido complementando también la instalación de este tipo de maquinaria. Quizás por responsabilidad, y yo lo defiendo así, era más prioritario presentar este tipo de centro y de este espacio en Mogán Pueblo. Hay mucha más carencia de servicios de tiempo y ocio para nuestros jóvenes en Mogán que el que pueda haber en Arguineguín, donde hay muchísimos más clubes deportivos, está la instalación deportiva principal, aparte de que esta también la tenga, pero hay como más alternativas. Entonces sí es cierto que era prioritario presentar este espacio aquí en Mogán. No por ello no quiere decir que Arguineguín no vaya a tener su centro juvenil, está proyectado, lo tendrán próximamente, pero bueno, como se dice, por algún lado hay que empezar. Lo que está claro es que no podemos tener una piscina en cada barrio, no podemos tener un centro juvenil en cada barrio, no podemos hacer la Feria del Aguacate en cada barrio, ni tampoco podemos hacer el Japan Meet en cada barrio. El Japan Meet lo celebramos a final de octubre también en Arguineguín y por ahí sonó de por qué no lo hacíamos en Mogán. Pues es muy complicado encontrar un espacio en Mogán donde poder albergar la concentración de 300 vehículos. Entonces hay todo eso, hay que entenderlo. Pues sí, yo creo que al final prácticamente todo el mundo lo entiende, lo que está claro es que seguramente se seguirá trabajando para intentar tener este tipo de instalaciones en algunos lugares que se siguen careciendo y poco a poco seguramente que se podrá ver la luz en el futuro. Sí, 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 eso está totalmente proyectado. Por ejemplo, en Arguineguín, a falta de que se finalicen las obras dentro de lo que era antiguamente el cuartel de la Guardia Civil, va a ser un edificio totalmente destinado a lo que es la formación, ahí se estará representada la escuela oficial de adultos, igual que el aula escrita a la escuela oficial de idiomas, va a ser en sí un edificio general de formación y una vez liberada lo que es la instalación de la Chirina, ahí es donde vamos a proyectar ese centro joven en un inicio para luego cuando finalice todo lo que es el parking del centro de salud, ya sabemos que en su superficie va a un centro polivalente donde allí estará concentrado el futuro centro juvenil, bien anclado porque se concentra justo donde está toda la comunidad educativa, tanto de los colegios, escuelas infantiles y el Instituto de Arguineguín, pues allí, aparte de la biblioteca, también concentrado el centro juvenil en la superficie del parking. Bueno, una vez que se quedaba inaugurado, a principios de este mes de noviembre, este centro ha sacado a la Consejería de Juventud esos cursos y talleres que se van a desarrollar tanto aquí como también en otros lugares del municipio. Así es, porque cualquiera que vea todo esto y decir pues mira, han habilitado un espacio con videojuegos y ordenadores para que los niños estén entretenidos con los juegos. Sí, una parte del objetivo es esa, que tengan un ocio saludable porque al fin y al cabo en vez de estar en la calle están aquí bajo la vigilancia del responsable o la responsable de esta instalación. También va a ser un centro, va a ser un espacio donde se desarrollen diferentes actividades que ayuden a los jóvenes a formarse en diferentes ámbitos. Pues por ejemplo, me permito tener la chuleta porque son bastantes, pero por ejemplo, este fin de semana, ya desde mañana viernes, sábado y domingo, se van a empezar a impartir los cursos de entrenador personal. Cuando se desarrollan y se imparten toda esta serie de cursos, todo lo que es la sala de ordenadores y la maquinaria permanece totalmente apagada y todos los jóvenes que estén inscritos a este curso de entrenador personal, pues con la proyección en esta pantalla y demás, pues aquí se impartirá este curso. Además, con la ventaja de que justo al lado tenemos la sala de musculación de la instalación deportiva del Valle Mogán y allí pues harán toda la parte práctica. También se van a impartir pues cursos de nutrición deportiva, entrenador de pilates, gracias a que tenemos también pues todas las salas de equipación musical, pues grabaciones musicales. Se impartirá aquí también el curso de lenguaje de signos que en los últimos años ha tenido un éxito increíble, ya van por el nivel 2, si no me equivoco, y la gente que ha ido haciendo los diferentes niveles están totalmente enganchados, totalmente motivados y muy contentos de este curso de lenguaje de signos. Talleres de jamas, manualidades, competiciones de eSport, o sea, utilizaremos también todo lo que es los videojuegos para hacer competiciones de deporte electrónico, cineforum, cursos de licencia de navegación, es decir, cursos donde nuestros jóvenes puedan sacarse el titulín para trabajar en embarcaciones de recreo, para el que quiera adquirir una moto de agua, o que todos estos estudiantes que durante el periodo de escolar están en la universidad estudiando, pues muchos de ellos quieren trabajar durante el mes de verano para ganarse un dinero y poder acometer pues sus gastos de universidad y demás, pues tengan un título más para poder trabajar, por ejemplo, en embarcaciones de recreo. Monitor y monitora de crofi, diseño gráfico, ofimática, impresión 3D, talleres de K-pop, taller de bachata, taller de jama, todos estos talleres que, bueno, pues en todo este espacio van a poder desarrollarse. La información está en todas las vías de comunicación del ayuntamiento, tanto en página web, como también a través de los perfiles de, por ejemplo, en Facebook, pero también tienen un teléfono para donde pueden llamar y consultar toda esta información, ¿no? Sí, durante la mañana, en horario de 8 de la mañana, a 1 y media de la tarde, pueden llamar a 928 15 88 00, marcando la extensión 12 02, y en horario de tarde, de 4 a 9 de la noche, llamando al 660 09 7546. Son las dos vías telefónicas para informarse. Por cierto, a destacar, el horario de este centro joven, que ya nosotros lo hemos comentado exactamente, Luis, es de lunes a viernes, de 4 de la tarde a 9 de la noche. En un principio habíamos puesto, pues, una especie de normativa, una especie de regla, que era controlar un poco el horario de acceso para los jóvenes, o en todo caso, la limitación de horario de cuánto tiempo podían estar aquí. Pero nos percatamos de una cosa, le ponías un mínimo de dos horas, dos horas y media a los jóvenes, y luego pasaba lo que pasaba cuando no estaba al centro, que se iban directamente a la calle. Hemos decidido, pues, que pueda estar de 4 a 9 de la noche, porque preferimos que esté aquí, bajo la tutela del responsable del espacio, y evitar que estén en la calle. Pero sí quiero lanzar el mensaje, como así lo hicimos en la inauguración, de que también la responsabilidad, el control, de que el niño no deje de hacer sus deberes, o no deje de ejecutar sus obligaciones, va también de la mano del familiar, de los papás y de las mamás, y luego de la responsabilidad del propio joven. Es decir, nosotros le estamos dando una alternativa. Nosotros estamos ofreciendo un espacio donde también los padres puedan estar tranquilos porque sus hijos no están en la calle y están, como comentaba, tutelados con el responsable de la instalación. Pero también está en la responsabilidad del papá y de la mamá de que el niño realice sus obligaciones. De que posiblemente en casa se le diga, oye, hasta que no hagas tus deberes, y no hayas estudiado porque sabemos que tienes un examen mañana, una vez hayas hecho o hayas cumplido con tus obligaciones, puedes ir al centro. Del mismo modo que el mensaje que lancé de la inauguración es la instalación cierra a las 9. Creemos que es un horario responsable en el cual ya el joven debe ir a casa, cenar, asearse, realizar a lo mejor los últimos deberes o echarle un último repaso a aquello que tenga que realizar para irse a dormir, para el día siguiente, pues, acudir al centro educativo. Entonces, no nos gustaría, o creemos que no es lícito o no es de alguna manera actuar con responsabilidad el achacar al centro que podemos estar llevando por mal cabino a los jóvenes. No, todo lo contrario. Creo que estamos ofertando algo muy importante para nuestra juventud, que los mantienen entretenidos, realizando actividades totalmente saludables, pero luego detrás está la responsabilidad de los familiares y de los propios jóvenes. Pues nada, queda dicho, sí. Al final es algo que todo el mundo yo creo que tiene que tener claro, ¿no? Y es que la educación, al final, pues tiene que salir de casa, ¿no? No podemos hallacarle como hay algunos que siguen hallacándolo quizás incluso a los centros educativos, que están para formar, también para educar, pero lógicamente la base sale de casa. Sí, las piezas es como un puzzle, es decir, desde el monitor técnico deportivo, que también es una pieza o es una pieza del puzzle en la formación de nuestros jóvenes, lo es el familiar en casa, como no, el tutor y los profesores del colegio y todo aquel que en el desarrollo, en la formación y en el crecimiento personal de los jóvenes, pues siempre sean alguien importante en sus vidas y que los encaminen a formarse como personas y ayudarles en su crecimiento, ¿no? Lo que sí vamos a hacer desde el centro, pues muchas veces es preocuparnos por los jóvenes y ya lo hacíamos. La responsable va a pedir las notas de los jóvenes cuando llegue el momento clave, ahora a final de diciembre, para hacerle un seguimiento y, bueno, ¿por qué no impulsar y motivar a los jóvenes a que, independientemente de que tengan diferentes actividades, como pueden ser deportivas o de ocio, pues no pueden dejar de estudiar y tienen que cumplir con sus obligaciones. Luis, aprovechamos también que estamos encarando la parte final del año para preguntarles también por las pruebas deportivas que todavía tenemos por delante. Hay una muy importante, la que vamos a vivir el siguiente fin de semana, concretamente el domingo 2 de diciembre, porque tenemos una nueva edición de la Open Water Mogán dentro de esas Open Water Series y, bueno, ya está ahí. Dentro de poco se cierra el periodo de inscripciones y, bueno, comienza la cuenta atrás para una de las grandes pruebas deportivas. Hemos tenido que ampliar la distancia de 4.600, hemos metido 20 plazas más porque estaba totalmente copada y nos llegaban solicitudes, entonces hemos ampliado a 20 plazas más. Seguimos con las tres distancias, esa de 10.100 metros que sale desde Playa Mogán para unirlo con la Playa de las Marañuelas, 4.600 con salida desde Puerto Rico y la prueba más amateur o más pequeñita para también hacerla accesible a todas aquellas personas que se estén iniciando o que simplemente no estén en un punto de forma óptimo, pues esa prueba de 2.100, 2.600 metros desde salida desde Anfi del Mar. Todas concluyen en la Playa de las Marañuelas como punto energográfico del desarrollo de la prueba y bueno, pues caminando, trabajando en número de embarcaciones que tenemos que tener en el agua, puntos de apoyo también durante el recorrido con el soporte de apoyo de los kayak, trabajando con voluntariado, reuniones con capitanía, todo lo que lleva, siempre sabes que nuestro punto clave es que la seguridad se lleve lo mejor posible. Y bueno, también coincide con la Feria del Aguacate, parece un poco raro, pero bueno, todos los familiares que estén en Arguineguín esperando por sus nadadores, por sus familiares, amigos en la Playa de las Marañuelas, en el transcurso que tardan nadadores en cubrir esas distancias, pues pueden darse un paseo a la Plaza Pereca al 2 y darse una vueltita por la Feria del Aguacate. Por cierto, el número de inscritos con esas 20 más, ¿cuántos se van a dar cita, Luis? Pues las plazas habilitadas, estamos hablando de un total de 500 participantes, tendría que mirar o informar exactamente de cuántas plazas quedan en el resto de distancias, pero la idea es cubrirlas todas. Pues sí, y bueno, si el tiempo acompaña, que ya veremos, porque está fresquito estos días, por Mogán, mientras el mar esté bien, yo creo que no habrá problemas para el desarrollo de la prueba, porque a lo mejor si aparece la lluvia, pues le da un interés más, aunque es verdad que bajaría la temperatura del agua. Sí, la verdad que en el mes de diciembre es donde nosotros concentramos gran parte de los eventos que se desarrollan en la playa, estamos hablando del Open Water, estamos hablando también del torneo de bola y playa que cierra justamente el último fin de semana del año, 29 y 30 de diciembre, del Swing Round que organiza Gabriel Balestrini el día 15 de diciembre en Playa de Mogán y el Gran Canaria Prohán de Pada del Surf que organiza, pues, Björd Duggenberg. son cuatro eventos que se desarrollan en la playa un poco para lanzar ese mensaje al resto de Europa y a nivel nacional de que Mogán es el único sitio donde poder desarrollar este tipo de eventos en plena campaña navideña o en plena temporada de invierno con una garantía de buen tiempo. Ojalá podamos desarrollarlos como estamos acostumbrados, con ese sol y con esas temperaturas, pero es cierto que estos días están un poco nublados, pues habrá que esperar a ver qué pasa la semana que viene. Habrá que esperar, habrá que esperar, pero bueno, quizás aparezca ese sol, seguramente que va a aparecer el sol en alguna de ellas, veremos si en todas porque como digo, el tiempo está estos días, no sé qué pasa, pero sí, es verdad que ya vemos algunas semanas que aquí en Mogán pues también llueve hace un momento de fecho. Se agradece. Se agradece, se toco a sacar los abrigos del romero que ya vienen cogiendo polvo desde hace ya bastante tiempo. Pues Luis, nada, nos disponemos a vivir ese último mes intenso de diciembre con esas cuatro pruebas, ya un poco de las has comentado, nosotros lo iremos viendo poco a poco con el desarrollo de las mismas y nada, invitamos a todos. Por cierto, imagino que ya también preparando, también veía por ahí un calendario ya avanzando lo que va a ser el 2019 que vendrá una vez más pues bastante cargado de pruebas deportivas. Sí, cargado de pruebas, como el año pasado haremos una rueda de prensa donde, bueno, están todos invitados, inclusive tu equipo de Acebuchet Tray, Alejandro, porque como mismo lo hice al principio de la inauguración del calendario evento 2018, no quiero dejar de agradecer la iniciativa privada y el buen hacer que han tenido pues las diferentes asociaciones o clubes deportivos que tienen ese empuje a la hora de realizar eventos en nuestro municipio y que además ponen el listón muy alto y la verdad pues es de agradecer y hay que felicitarlo, darle la enhorabuena porque ponen el deporte de nuestro municipio en un cajón bastante alto y bueno, pues también desde la administración es, yo personalmente me siento bastante orgulloso y es gratificante ver como la gente de afuera habla súper bien de los eventos que se desarrollan en Moán y gran parte de la culpa de esa pues la tienen tanto tú como el equipo Acebuchet o el resto de clubes deportivos de Ames Efermarguín, Club Heredas Atauros, Cabranqueros, todos aquellos clubes que organizan eventos en nuestro municipio y hay que darle nuestra más sincera enhorabuena. ¿Será esa presentación imagina a finales de año o olvides? Lo ideal es querer hacerlo la primera quincena de diciembre. Pues nada, aquí lo comentaremos también y verán esa presentación de lo que va a ser un 2019 seguramente repleto también de grandes citas deportivas. Pues nada, aquí lo dejamos, eso sí, animamos a toda la gente del municipio, aunque no sean de aquí desde Barranco, venir a este centro joven y a comprobar pues lo bien que han quedado estas instalaciones. Sí, están todos invitados, o sea, es un acceso totalmente libre a todos los jóvenes, además a participar en cada uno de estos talleres que antes he mencionado son totalmente gratuitos, en las que pueden pedir información a los dos teléfonos que hemos facilitado, vuelvo a repetirlo, 928-1588-00 extensión 1202, este es para llamar de 8 a 1 y media de la mañana y de 4 a 9 de la noche llamando al 660-09-7546. ¿Qué ha dicho? Luis Becerra, concejal de Juventud y Deportes del Ayuntamiento de Moana, muchísimas gracias. A ustedes, Alejandro. Y nada, seguiremos comprobando la aparición de este tipo de instalaciones que, como comentábamos al principio, han quedado muy bien y yo creo que al final esto lo valoran al final todos los ciudadanos del municipio. Muchísimas gracias, Alejandro y gracias a Radio Televisión Moana. Un saludo, hasta la próxima. Feliz fin de... El cereal ha sido siempre la alimentación básica de todas las culturas. Desde el proyecto entendíamos de que, bueno, esa cultura del cereal, en este caso, en la aldea, está en la memoria de nuestros mayores y entonces pensamos que uno de los primeros proyectos sería recuperar esa memoria intangible de nuestros mayores. El proyecto realmente consiste en vivenciar todo lo que es todo lo que es el proceso del cereal, en este caso, el trigo y el millo. Bueno, el proyecto se han elegido, en este caso, un centro de primaria y un instituto. En este caso, pues, el colegio se han cogido de primaria de Mogán y el instituto de Agaete y de la aldea. Bueno, los alumnos tienen que venir con nuestros mayores, preparar lo que es la tierra, sembrarla y luego, pues, visitar todo este espacio museístico donde, pues, bueno, hay todos los animales propios de la labranza, muchos de ellos incluso utilizados por el hombre en el momento de la siembra como es la vaca, los burros para transportar o trillar ese trigo. Nosotros, lo que vamos a hacer desde el proyecto es, una vez que el trigo vaya naciendo, le vamos a ir explicando a todos los alumnos y lo vamos a ir colgando en nuestra página para que lo puedan ver los centros, pues, todo ese, un seguimiento de todo el crecimiento de ese trigo. Este que, está la primera raíz, luego ya en mayo sería, tendrán que venir a arrancar este trigo ya que en la aldea no se cegaba, se arrancaba, luego trasladarlo a una era comunal que se conserva todavía y con una yunta de vacas, pues, trillarlo. En definitiva, este sería el proyecto. Eso sí, nosotros le vamos a aportar a los centros material para que ellos puedan pues, profundizar en lo que es la cultura del cereal y también arroparlo con los cantos que se producían en esa faena. un molino que mueve por mucha resignación tu querer me ha vuelto loca me lo daba el corazón que estaba queriendo a otra que estaba queriendo a otra que la quiere más que a mí fiel a mí y el gusto fiel aléjame a mí se acabaron los disgustos y si que me estoy poniendo la culpa la tienes tú pero me tengo el consuelo que me robaba salud el hombre que yo más quiero el hombre que yo más quiero se lo llevo otra mujer pero Dios le pido un día que si se casa con él muera así sin caperrilla bravo bravo un bebé todo y muera Gracias por ver el video. 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 ¡Adiós! 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 Buenas tardes. ¡Adiós! 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 Adiós! ¡Adiós! ¡Adiós! Adiós! ¡Adiós! ¡Adiós! Adiós! Adiós! ¡Adiós! ¡Adiós! ¿Qué hacer? ¡Adiós! 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 Las personas las cerraremos el viernes por la mañana a mediodía! Todavía estamos ahí, pero vamos, casi hasta última hora la gente se puede inscribir! ¿De qué manera? Por e-mail o llamándonos por teléfono. Dinos el e-mail y el teléfono, que habrá alguno que no lo tenga todavía. Es difícil aquí en Arguinein, pero me imagino que todavía habrá alguno. Claro, el teléfono es el 928-18-5304 y el e-mail es cvarguinein arroba gmail.com. Ya que estamos aquí, se lo decía antes de empezar, aprovechamos también la cuestión para hablar uno de los grandes temas que cada vez que íbamos a la radio en esta época pues hablábamos y es que llega la época de Navidad, llega Papá Noel, luego vendrán los Reyes Magos y bueno, lo de regalar mascotas como siempre, pero con mucha responsabilidad. No nos vaya a hacer que luego los dejemos abandonados en las calles, como pasa. Sí, exactamente. Adoptarlos sí, comprarlos no. Y bueno, está muy bonito lo del tema del día de Navidad o la Mañana de Reyes, que aparezca un nuevo miembro en la familia para los peques, pero hay que tener mucha responsabilidad. No es un juguete y los peques se suelen cansar de, igual que se cansan de los juguetes inanimados, también se suelen cansar de cuidar a las mascotas. Al principio todo es muy bonito, pero después se encargan los padres, que a lo mejor después por tema de tiempo y demás no pueden. Entonces todo eso hay que tenerlo en cuenta y también hay que tener en cuenta que un animal requiere unos gastos, no solo al principio, sino después si el animal se pone malo y todo eso hay que tenerlo en cuenta a la hora de decidir adoptar una mascota. Tener tiempo para cuidarlo y tener disponibilidad económica para encargarse adecuadamente de esa mascota. Entonces adoptar, no comprar y con mucha responsabilidad. Así es, sobre todo que los padres tengan esa responsabilidad. Es verdad que los pequeños a veces desconocen precisamente esos cuidados y ese gasto, pero sobre todo los que van al final a comprar, que se informen antes de hacer un gasto que a lo mejor no se lo pueden permitir. Claro, y que tengas el compromiso y vista a largo plazo, porque ahora tienes unas circunstancias de vida, pero después llega agosto y te quieres ir de vacaciones. ¿Qué vas a hacer? ¿Qué tamaño de perro vas a adoptar? ¿Qué es un cachorro que va a pesar 30 kilos y estás viviendo en un apartamento? ¿Cuánto tiempo tienes disponible para sacarlo a pasear? ¿Qué carácter tiene el perro? Es que son un montón de cosas que tienes que valorar antes. ¿O qué raza? Porque hay gente que sí, lo adopta, lo adopta de raza, adopta una raza que es complicada, que viene con problemas genéticos, lo que sea, y después no estabas preparado para ello, ni económica, ni psicológicamente, ni con tiempo. Pues nada, incidimos, porque seguramente que habrá muchísimas campañas ya estos días que se pondrán en marcha precisamente. Recuerdo que a principios del mes de diciembre casi todos los años se ponen en marcha este tipo de campañas y vamos a ver si al final la gente se conciencia. Bueno, volvemos al principio. Creo, ya me decían, algo más de 20 personas ya inscritas y nada, muy contentas por esta primera vez. Ojalá que vengan muchas más y animarnos a todos los que nos ven y a todos los que nos escuchan a que todavía hay plazas y que se inscriban. Claro, sí, sí, están a tiempo. Pueden, como decía Diana, llamar por teléfono, mandar el correo, acercarse por aquí y todavía hasta el mismo viernes se pueden inscribir. Así que los animamos a todos a que vengan, que va a estar súper interesante. Pues nada, a la to, Diana, Nuria, muchísimas gracias por abrirnos las puertas y que sea un éxito esta primera vez, que vengan muchas más y ya saben dónde estamos. Nuestras puertas siempre abiertas para dar difusión a todo este tipo de asuntos interesantes. Muchísimas gracias. Hasta aquí llegamos con el programa semanal. Como siempre a ustedes, deseando que haya sido del agrado de todos ustedes y recordándoles las actividades de cara a este fin de semana. No se pierdan la cuarta feria del aguacate de invierno que tenemos este domingo en la Plaza Pérez Galdós de Arquineguín y tampoco pierdan detalle del evento deportivo que vamos a poder vivir como va a ser la segunda edición del Gloria Amogán Open Water. La próxima semana vendremos precisamente aquí con todas las imágenes, las mejores imágenes y reportajes de ambos eventos. Nada más, que pasen un feliz fin de semana. Hasta la próxima. Adiós. 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 Adiós.